Y ya estamos, ya estamos con esta media horita que nos gusta tanto, los viernes con el mano a mano, vamos a hablar a fondo del Club Jorge Niuri y todas sus aspiraciones, estamos con Lautaro Masuti, bienvenido Lautaro. Gracias Diego, muy buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, como viene el aviador, eh. La verdad que es un momento muy muy bueno en el club donde se conjugan varias cosas que es difícil lograrlo en los clubes, el éxito deportivo, acabamos de salir campeón del campeonato apertura en la Liga Deportiva del Oeste. Y es fácil venir de éxito tras éxito. Claro, venimos de ganar el clausura, también en divisiones inferiores tuvimos una muy buena actuación en el fútbol femenino, o sea, lo deportivo está muy bien, lo culminamos el domingo pasado con el campeonato que es muy difícil salir campeón de la Liga Deportiva del Oeste, es un campeonato muy competitivo. Jugamos una final muy difícil contra Defensa Argentina, que es un gran equipo con un gran cuerpo técnico, buenos dirigentes, que llegaron por segunda vez consecutiva a la final, porque había llegado a la final del torno nocturno, lo cual le da un valor mucho más importante a este campeonato, que como siempre digo yo, se lo merecían los jugadores. El cuerpo técnico, que son los verdaderos protagonistas. Nosotros los dirigentes acompañamos, por supuesto, tratamos de que ellos se sientan bien, de darle las herramientas, pero en el fútbol los protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico, así que es de ellos el campeonato, el campeonato número 32 para la institución. Newberry tiene una historia muy, muy rica y es lo que tratamos de hacer nosotros, de honrar la historia, la memoria de los dirigentes que hoy no están y darle también al club, más allá de esto, de rendirle honor al pasado, también de brindarle un futuro. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito ahora, de cómo hacer para que no cristalice la institución, porque bueno, qué tenía de ventaja Newberry, bueno, estar en el medio del barrio Pueblo Nuevo, con el campo de deportes así sobre Alberti, y cuál era el problema que tenía, bueno, estar en Pueblo Nuevo y el campo de deportes en Alberti, que limitaban de alguna manera. Yo recuerdo cuando era chico, allá muy lejos, que... No hace tanto, no hace tanto. El club estaba todo hiperconstruido, allí iba la pileta arriba y si vibraba un poco bajo el boliche, viste, goteaban los ojos de Buey de la pileta, me acuerdo como si fuera ayer en Long Time, que ha pasado, y por el otro lado, el campo de deportes, también era como que muy chiquito, que si hacías una... tenías que hacer una colonia de vacaciones, pero no tenías una gran pileta. Bueno. Tenía el problema de crecimiento, yo sé que en eso están laburando ahora. Exactamente, el primer problema fue ese, que nosotros teníamos muchas actividades en lo que es el centro corazón de Pueblo Nuevo, donde está la sede social, la pileta en una terraza, y la verdad que la sociedad fue cambiando sus gustos, su manera de disfrutar el verano, la gente ya no elegía esa pileta que en su momento fue furor y se llenaba de gente. Y después de encontrar cemento. No tenía verdes y era todo laja, cemento, nosotros ahí decidimos trasladarnos al campo de deportes, donde hicimos una obra muy importante con piletas, salón de fiestas, bueno, le pusimos luz a la cancha, el tapé al perimetral. Fue una obra muy importante a principios de los 2000, 2005, 2006, 2007, todo lo que fue esa época, pero después nos dimos cuenta que nos quedó chicos, que también nos quedó chicos, porque la verdad que el crecimiento en cantidad de jóvenes, tanto mujeres y hombres, nenas y nenes, que están practicando las actividades es muy grande. Estaba bien ubicado, pero... Estaba muy bien ubicado, de hecho no tenemos ninguna intención de la cancha oficial de mudarla, porque realmente tiene una ventaja muy grande, hoy es el medio del centro de la ciudad, pero sí necesitábamos con urgencia un predio deportivo para que los chicos y las chicas tengan lugar, para mejorar el entrenamiento, para brindar un mejor entrenamiento de calidad, para cuidar las canchas. Cuidar, nosotros cuidamos muchísimo, está muy bien el césped de la cancha oficial. Entonces, bueno, venimos... Hoy la situación es terrible, practicamos las divisiones más chicas en el complejo Banco Provincia, que tenemos que agradecerle a los directivos del Club Banco Provincia porque realmente nos ceden las instalaciones, ahora queda como a 15, 20 kilómetros. Las divisiones un poco más grandes en el Club Social, ahí en la circunvalación. La primera muchas veces entra en el parque, entonces realmente es un gasto muy grande porque nosotros tenemos un colectivo que trasladamos a los chicos todos los días, hay un gasto muy grande de gasoil, hoy el gasoil, el combustible, se convirtió en un costo muy importante. Y también el esfuerzo que hacen los cuerpos técnicos de viajar todos los días, los chicos, los padres, en esperarlos. El solo hecho de moverte también es una responsabilidad adicional para el club, importantísima. Ah, es un riesgo. Pero vos tenés que cuidar a pibes en viaje, en tránsito, no está fácil. No, 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 por supuesto. Entonces, bueno, hace ya varios años venimos buscando la posibilidad de poder tener nuestro predio deportivo, nuestra ciudad deportiva, que sea de calidad, de alto rendimiento, porque nosotros apuntamos a una formación de los jóvenes de excelencia. Y bueno, llegó todo este año, parece el campeonato y esta posibilidad, que ahora empezamos alquilando nueve hectáreas, pero ya tenemos avanzadas las negociaciones para poder adquirirlas. Y la posibilidad de hacer un predio con las comodidades que queremos, que tienen que tener nuestros jóvenes, que nos exigen nuestros entrenadores, porque tenemos entrenadores muy exigentes y eso a nosotros nos gusta, porque nos levanta la vara. Bueno, a la gente les digo que estamos viendo, lo que estamos viendo son imágenes... Es el proyecto que, bueno, nosotros lo primero que hicimos es convocar al arquitecto Marcelo Balestrace, que bueno, Marcelo... Algo de eso sabe, ¿eh? Sabe mucho y pertenece a una familia del club de toda la vida. Don Hugo, su padre, fue presidente. Bueno, tanto Marcelo y Hugo fueron deportistas del club, fueron dirigentes. Y hoy Martín, el hijo de Marcelo, es el nuevo titular del equipo de primera que se acaba de consagrar campeón. Y nosotros queremos que las cosas del club siempre le damos la posibilidad y convocamos a la gente del club. Es lo que nos interesa, porque aparte de los conocimientos técnicos hay que ponerle pasión, sentimiento. Esto es un sacrificio. Marcelo, bueno, mirá, este proyecto que ha hecho con total desinterés sin cobrarnos un peso. Y nosotros, bueno, le estamos muy agradecidos. Por supuesto que es un proyecto muy ambicioso, Diego, que se va a dar en varias etapas, porque es muy costoso. ¿Dónde están alquiler? ¿Ustedes tienen alquiler con opción a compra? Sí, no es una opción a compra, pero sí estamos muy avanzadas las negociaciones para adquirirlo. Igualmente el alquiler es por muchísimos años. ¿Esto es calle Alberdi, cerca del complejo del Banco Nación? Justo enfrente. Es a 800 metros, 900 metros de la ruta 188. Es línea recta, porque eso también nos vino bárbaro, es la ubicación. Es línea recta nuestra cancha. Claro. Nosotros salimos de Alberdi, estamos a dos kilómetros. Bande de Quito, exacto. La verdad que es muy cerca y la verdad, estamos muy entusiasmados. La verdad es un sueño que yo estoy convencido que con el apoyo de toda la familia del club, de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, socios, vamos a poder lograrlo. Ya estamos fumigando en la próxima semana para empezar a disquear, a nivelar, para hacer lo que necesitamos con urgencia. La primera etapa son las canchas para poder entrenar, exactamente. Exacto. Bueno, y vos me decías un proyecto muy ambicioso que tiene varias etapas. ¿Y qué es lo que quieren tener ahí después? No, este es un proyecto integral que al club... Yo digo que va a ser un antes y un después en la vida del club, Diego, y estoy convencido de que así va a ser. Nosotros pensamos en este centro de alto rendimiento, pero con muchas actividades, no solamente fútbol, sino pileta de natación, canchas de tenis, canchas de volei, para sumarle al club actividades que hoy no las podemos tener porque no tenemos lugar. Nos ha quedado muy chico el club y queremos que esto, que sea un complejo donde se puedan desarrollar varios deportes para así sumar más chicas, más chicos, más familias, formar jóvenes, que es más allá de los resultados. Hoy tenemos un presente muy lindo, muy bueno. Es que cuando no tenés espacio empezás a perder disciplinas, que el club habitualmente tuvo, muchas veces se perdieron por falta de lugar. Fue pionero en hockey, fue pionero en volei, en los inicios de la década del 80, porque en el gimnasio... Creo que había patín también, ¿no? Patín Carrera. Era muy importante, sí. Se había construido un patinódromo como no había en casi toda la provincia de Buenos Aires. Después esos deportes, algunos dejaron de ser moda, lamentablemente, pero queremos volver a eso, a un club con muchas actividades, con muchos socios, con la familia, compartiendo y pasando horas en el club. Que es el gran objetivo. Nosotros somos unos convencidos que más allá de deportistas, formamos personas. Y es el objetivo de todos los clubes de barrio de nuestra ciudad, con el esfuerzo que hacen los dirigentes de todos los clubes. Bueno, estamos hablando con Lautaro Masuti de todo este sueño del Newbery, de ir a respirar otros aires, Lautaro. Sí, yo le decía el otro día en una entrevista y le digo a muchos colaboradores que estos proyectos, estos objetivos nos oxigenan como directivos. La verdad que el laburo de directivo es desgastante, es ingrato, la crítica está ahí nomás, siempre al pie del cañón. La crítica número uno, vos me decías, ¿con qué va a ser todo esto? Muy lindo el dibujito. Me encuentro con muchos amigos que desconfían todavía de que lo vamos a hacer. Y yo lo que les digo, que por supuesto que es muy ambicioso, pero que de a poco y en etapas lo vamos a hacer. Tenemos un objetivo claro, sabemos cuál es la necesidad del club, hacia dónde vamos, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Y por supuesto que esto te renueva, porque como te decía Diego, el trabajo del directivo diario es desgastante. En la actualidad no es fácil llevar las riendas de un club, y no hablo de mí, que yo soy presidente y soy la cara visible, pero hay todo un grupo también que trabaja todos los días, que fines de semana, que le sacás... Claro, que no se desmoralice nadie del grupo. No, y que le sacás solo a tu familia, a tu trabajo. La verdad que, y no solamente en Uber, y hablo de todos los clubes de la ciudad, el trabajo de los directivos es admirable. Así que esto trae aire fresco para poder seguir trabajando. Bueno, está bueno porque aparte es una zona fantástica. Bueno, ahí en las puertas tenés una clínica importantísima, tenés acceso, una ruta que poco a poco se vuelve más transitable para el urbano, porque Junín se viene desarrollando muchísimo hacia el oeste, hacia el norte, hacia ese sector, porque ya no hay tanto espacio de crecimiento para el otro lado, ¿no? Para nosotros la zona es ideal, porque Diego, la mayoría de los chicos y chicas que concurren a practicar fútbol al club, viven en la zona del barrio San Martín, Almirante Brown, San Jorge, El Progreso, es una zona cercana, muy cercana al lugar donde vamos a tener el predio. Y la verdad que para nosotros eso es muy... apenas vimos ese lugar dijimos, es ese. Porque realmente hoy encontrar más cerca dentro de la ciudad las dimensiones que necesitamos es imposible, es imposible. Tiene un acceso muy cómodo que es calle Alverde y que está en muy buen estado. Obviamente la clínica, la pequeña familia es un polo de salud regional, provincial, te diría, y eso jerarquiza la zona, el barrio. Tenemos también como vecinos al club Banco Nación y yo estoy convencido que Junín tiende a crecer para ese lado también. Ya hay algunos loteos. En 5 o 6 años estoy convencido de que va a ser parte de la ciudad. O sea que es tiempo de pensar en grande, ¿viste? Porque ya le pasó a los otros directivos que hicieron lo que pudieron, con lo que tuvieron y para su momento sirvió. No, somos... Pero era... quedó chico todo. O sea que ahora hay que pensar... Somos unos agradecidos a los directivos que hicieron el club porque la obra que han hecho ahí en Pueblo Nuevo, la cantidad de propiedades que con muchísimo esfuerzo, bailes de carnaval, corsos, lo que fue Egros, Mambrú, que fue el inicio de lo que es hoy Long Time, de lo que fue Long Time, la confitería. Bueno, con el esfuerzo que han hecho nos sirvió a nosotros para también financiar muchas obras que hicimos, que tenemos hoy en nuestra cancha y también para financiar hoy... De ahí cobramos alquileres que financiamos las actividades. Entonces lo que primero tenemos que hacer es agradecidos. Agradecidos con lo que pasó, ¿no? Exactamente. Pero ahora hay que pensar en más espacio. Es la obligación como directivo mirar para adelante, para que el club tenga futuro de grandeza, para que el club progrese, para tener cada día un club más grande que es el verdadero sentir y el objetivo que tiene esta comisión directiva y que tuvo las anteriores. Si hay algo que tenemos los hinchas y los dirigentes de Newberry es pensar en grande. Lo pensaron aquellos directivos cuando iniciaron esos bailes novedosos con la luz negra que fueron pioneros, esos corsos, carnavales. Lo pensaron los dirigentes que impulsaron que Newberry llegue a primera división. O sea, Newberry fue el primer club de Junín que jugó en primera división. Casualmente este año se da todo, es realmente como un mágico. Este año se cumplen 50 años del ascenso a primera división, que el club le ganó a River Play acá en Junín. Esos dirigentes pensaron en grande, pensaron en grande los que hicieron una pileta en una terraza para ese momento novedoso. Pensaron en grande los que hicieron un patinódromo, cuando era el furor del patín carrera. Y pensamos en grande nosotros, que somos los mismos que estamos en la comisión, que en su momento la conducía Juan José y Toys. Cuando volvimos a jugar a nivel nacional al fútbol, cuando refundamos el club y nos mudamos a lo que es hoy el predio deportivo en calle Maipú y Alberti. Y creo que esa es la obligación. Y lo que tenemos que hacer, seguir pensando en grande, con los pies en la tierra, pero pensando en grande. Claro, porque después de la pausa también hablábamos, no sé, de la cuenta de la luz que te llegó hoy en día. No, bueno, cuando yo digo que la tarea diaria de los directivos es dificilísimo y desgastante, tiene que ver con todo eso. Pagar la luz, pagar los profes, los técnicos, la zapatillita de un chico que no tiene para ponerse, para poder jugar. Hay un montón de obligaciones que el club, bueno, en nuestro caso, el combustible diario para que los chicos puedan practicar. Hoy realmente son costos muy altos que no se podrían cubrir sin la ayuda y sin la colaboración de los allegados. Claro, que es una función muy social, ¿no? Que dista de por ahí el club SA, como ya se ha hablado. Es netamente social, Newbery hoy casi no cobra cuota para los chicos. Son muy pocos, queremos que sean más, por supuesto, pero son muy pocos los chicos que hoy pagan la cuota de fútbol. Y estaría buenísimo que puedan pagar. Y ningún club, ningún club, esto no es Newbery, son todos los clubes, no echan a ningún nene o a ninguna nena que no puede pagar porque no está la plata. Eso, yo siempre digo, el Estado, y esto no tiene que ver con una discusión partidaria, pero el Estado en los tres niveles, nacional, provincial y municipal, tiene que entender la verdadera importancia de los clubes de barrio y su función para apoyarla de la manera que se debe. Bueno, y te quería consultar sobre eso, porque también se habla mucho de la calle, por un lado de lo que se adquiere en la calle, y hoy en día también está hablando de cosas que están pasando puertas adentro de las casas, con chicos muy encerrados, distintos, que ya no se encuentran en el campito y todo lo demás. Me imagino que el club tiene una labor muy importante en todo eso. Siempre en la sociedad hay cambios en las formas de vivir. Cuando yo era chico, tenemos una edad parecida, nos pasábamos todo el día, íbamos al club, nos quedábamos en el club, volvíamos al barrio y jugábamos en el campito hasta que se hacía de noche. Yo me acuerdo, me la pasaba también leyendo en el kiosco de revistas en la esquina de mi casa. Yo me dio Jota para eso, pero sí, te banco en eso. Y hoy cambió mucho, el chico juega menos al fútbol en los campitos, va a entrenar en el horario que tiene que entrenar, pero se vuelve a la casa, están estos atractivos tecnológicos que no podemos negar, que no hay que luchar contra eso, porque es inevitable que hay un cambio muy grande en los gustos, pero sí adquiere mucha importancia en el momento que el chico está sociabilizando con los compañeros, con los profesores, que está en el club, que sale un poco de ese encierro que te da la computadora, la play y hace deportes. Yo creo que adquiere en la actualidad muchísima importancia el club porque muchas veces la escuela y el club es en el único momento donde los chicos y las chicas interactúan. ¿Por qué siempre digo chicas? Porque el crecimiento del fútbol femenino es muy grande y el fenómeno de las mujeres en los clubes. Hoy en la Liga Deportiva del Oeste tenemos varias mujeres presidentas ya de clubes y eso también es un fenómeno que cambió en la sociedad. Sí, doctor, desde ya muchísimas gracias por contarnos todo esto y bueno, sé que tienen que laburar mucho para conseguirlo, pero ya lo tienen ideado. Y ya si lo pudieron ver, lo pueden conquistar en un futuro. Gracias a vos, Diego, porque es muy importante que nosotros podamos mostrar, que podamos contarle a la sociedad de Junín el sueño que tenemos, lo que queremos hacer. Esto va a estar a disposición de todos los clubes de Junín. Yo soy un convencido de que un club solo no crece, que necesitas de todos los clubes, que en esa competencia y en ese crecimiento es mucho más fácil crecer. Y por suerte yo veo en Junín que todos los clubes, algunos más rápidos, algunos más lentos, pero todos los clubes están creciendo y eso realmente yo me considero, más allá, bueno, siempre vengo a hablar de política, casi siempre, pero antes que un dirigente político, yo me siento un dirigente de un club de barrio y eso, y ver que todos los clubes crecen, la verdad que es un orgullo y me da muchísima felicidad.